hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review esta vez sobre uno de mis juguetes de transformers y el que vamos a ver a continuación es es uno de la línea transformer cybertron así es y éste se volvió uno de mis megatron favorito decirles que como ustedes saben para mí mi serie miseria animada favorita de transformers son obviamente la serie de la trilogía de unicron es decir armada energón y cybertron así que la trilogía de unicron es mi serie de mi serie de transformer favorita pero bueno ahora en esta ocasión el turno es para megatron de transformers cybertron y bueno aquí podemos ver a este megatron de la serie de transformers cybertron como ya le dije bueno decirle que este es mi megatron favorito de toda mi colección de transformers este mi megatron favorito y quise comprarlo porque quiero reemplazar a un megatron que yo tenía antes el de revenge of the fallen que se le había quebrado una pierna se le había quebrado la espalda así que yo estoy pensando en esa figura en deshacerme de ella es decir si alguien la puede vender bueno si yo la puedo vender o algo pero bueno y como todos saben como yo ya les dije al principio este vídeo review mis series favoritas de transformers son siempre las de la trilogía de unicron es decir armada energón y cybertron y bueno aquí podemos verlo a este esta hermosa figura megatron como pueden ver es un es un auto de carreras cybertron ya no como ustedes pueden apreciar con una gama muy variedad muy variada de colores podemos ver que blanco morado podemos ver que gris es verde naranja tiene una gran variedad de colores esta figura podemos ver podemos perdón podemos ver que ahí tiene su logo de séptico encima de la cabina de pilotaje además decirle que tiene dos modos alternos esta figura porque no solamente se convierte en automóvil también se convierte en nave espacial y bueno una figura muy bonita podemos ver que aquí están sus turbinas sus turbinas de nitro podemos ver que le falta lamentablemente le falta una ala de ésta pero igual me sirve y bueno también podemos ver que también tiene luces y sonidos si apretamos esta tecla de acá ahora con la luz apagada y si ponemos la ciber llave en este puerto obviamente el puerto ciber llave lamentablemente esta no es la ciber llave que que incluía en el juguete así que por por razón extraña me dieron esta jun cuando me compré a este megatron si insertamos ahí la ciber llave vamos a repetir de nuevo el paso y ahora tercera y última vez ese es un sonido como que como cuando anda más rápido cuando anda más rápido activado por las turbinas y cuando también y también no el otro sonido es cuando dispara lamentablemente no tiene los misiles así que anda sin misiles esta figura bueno ahora a continuación vamos a transformarlo a su modo nave nave espacial primero déjenme hacer un primero una comparación por ejemplo aquí lo tenemos junto con mi optimus prime de alternators podemos ver que son casi del mismo tamaño solamente que este es un poco más largo que este como ustedes pueden apreciar más largo esta figura que esta otra ya ahora sí vamos a transformarlo a su modo jet a su modo nave lo primero es que vamos a desprender estas piezas podemos ver que en las ruedas en estas ruedas tiene cuatro hoyos conectores vamos a voy a conectarlo ahí hay uno ahora vamos a girar estas piezas esas dos piezas estos paneles los levantamos y ahí tenemos el otro modo alterno que tiene este megatron una nave espacial cybertroniana una nave cybertroniana como ustedes pueden ver muy bonita ops se me ahí sí bueno ahí pueden verlo ahora sí que es un se supone que es una nave espacial cybertroniana muy bonita muy bonito este modo jet como ustedes pueden apreciar me encanta demasiado incluso podría volar podría podría y también pueden servir su sonido en este modo alterno eso y ahora vamos a pasarlo a modo robot lo primero vamos a vamos a tener que desprender estas piezas de acá ahora vamos a tener que desprender las piezas de acá ahora vamos a la parte de abajo desprendemos estas otras piezas vamos a subir un poco la toma vamos a usar el sal de ahí se la pongo vamos a subir un poco la toma vamos a subir un poco la toma vamos a usar el sal de ahí se la pongo vamos a subir un poco la toma vamos a subir un poco la toma vamos a subir la toma vamos a esta parte a la parte del lado del Tá enfrente vamos a esta parte es a la parte enfrente ahora a continuación vamos a vamos a vamos a bajar esto bajarlo así vamos a vamos a bajar estas partes vamos con esta y ahora vamos con esta otra y vamos con esta otra us ahora subimos un poco más la toma y bajamos lo que son lo que se van a convertir en sus brazos ajustamos aquí eso ahora bajamos levantamos la cabeza y en su cabeza podemos obviamente levantar sus cuernos y ahora vamos vamos a vamos a sus brazos eleve ajustamos sus brazos vamos a ahora vamos a al otro brazo ya tenemos el otro brazo ajustado sacamos su puño vamos a ahora voy a ponerle su su aleta su ala trasera que se le había salido ups está muy difícil es muy difícil ahí sí hacemos algunos últimos ajustes y ahí tenemos amigos y amigas a megatron de transformer cybertron total y absolutamente transformado a su modo robot bueno una figura muy increíble me encanta demasiado este este megatron y además muchos dicen que el modo vehículo de el modo vehículo el modo auto de este megatron es muy parecido al batimóvil de batman algunos dicen eso que se parece al batimóvil de batman se me olvidó mencionar esa parte pero pero aquí tiene su modo robot de hecho además tiene dos modos alternos yo ya se los dije modo automóvil y modo jet y ahí pueden verlo me encanta demasiado esta figura y ahora a continuación vamos a sus funciones ciber llave esta es una de sus funciones ciber llave si la insertamos en este puerto nos se libera estas garras podemos ponerla en ese puerto de ahí o en sus manos ahí ahí podemos verla su garra su garra mortales obviamente y la otra en la otra función ciber llave que también tiene es que en esta de este otro lado podemos la insertamos la insertamos esto se abre esta esta cosa se abre y esto bueno se parece a la hace se parece a las garras pero pero es son 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 solamente unas piezas y unas piezas de plástico a un lado y la hace y las garras bueno también son de plástico a un lado y ahora cerramos esto y esta que es una de sus ruedas del modo vehículo del modo auto es su metralleta su ametralladora aquí tiene esta palanca que cuando cuando la giramos también gira la rueda que funciona como el cañón los cañones de la metralleta ahora ahora a continuación vamos a ups se me soltó voy a tratar de ajustarla porque es fácil que se me suelte y vamos a vamos a ponerla aquí y ahí lo tenemos completamente armado con sus garras sus garras y su metralleta ahí podemos verlo con su sea totalmente armado con sus garras y con sus garras y metralleta puede hacer un acercamiento a su cara ahí podemos verlo muy parecido al diseño de la serie animada y ahora voy a hacer otro comparativo más espérenme aquí por favor aquí por ejemplo lo tenemos en comparación con mi Optimus Prime también de la línea Cybertron también de la serie Cybertron son exactamente el mismo tamaño es decir son los dos clases líder como ustedes pueden apreciar y bueno como este está combinado con Leo Breaker que es este brazo que ustedes pueden ver aquí este también se combina con un repintado de Leo Breaker que se llama Nemesis Breaker que es un que es obviamente un clon maligno de Leo Breaker como ustedes saben y bueno no sé si voy a adquirir a Nemesis Breaker en algún momento podría adquirirlo se me va a ocurrir pero por ahora me voy a conformar con Megatron pero bueno ya vamos a hacer a un lado a este y bueno recomendar esta figura bueno 100% recomendable esta figura Transformers Cybertron Megatron se la recomiendo a todos los que les guste la trilogía de Unicron así que yo ya se los dije la trilogía de Unicron es mi la trilogía de Unicron son las mis series favoritas de Transformers de la trilogía Transformers y y además así que esta figura es 100% recomendable para todos los fanáticos de la trilogía de Unicron de la también para los fanáticos de Transformers Cybertron y a los que no les gusta la trilogía de Unicron o alguna de esas series también recomendable y bueno así que recomendable también para todos los fanáticos de Transformers y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado recuerden por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video adiós camifuera chao chau